Sigo aquí pensando que todo acabó, entiendo el tiempo encuentro solo a mamar En el horizonte, ocultas tu ilusión, porque ya no eres mía, solo dame una razón Dame una razón, miras mi señal, máscara de vida y desesperación Muestra la armonía de este corazón, así estás tú en mi corazón, estabas tú Entiendo en mí, ahora no, no te tengo, ya todo acabó Quiero hacer mi vida, quizá la agonía, eliges una opción Dándote a los ojos, puedo adivinar, esto no es un sueño, es mi realidad Ya no estás aquí, yo te esperaré, entre la lluvia viendo como tocas Dame una razón, miras mi señal, máscara de vida y desesperación Muestra la agonía de este corazón, aquí estás tú en mi corazón, estabas tú Viviendo en mí, ahora no, no te tengo, ya todo acabó Llévate mi vida, quizá la agonía, eliges una opción No, 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 no. Gracias por ver el video